Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo estoy mejor, gracias por preguntar. Vamos a dar paso a la segunda sesión y cerrar por hoy, después de la sesión. Es que tengo las biografías todas así juntas y es un poco lío. Pero bueno, la sesión la hemos llamado una reparación propia, vais a ver por qué. Pero bueno, en general ayer se habló también de la salud mental. También salió varias veces la cuestión de la intersección entre género y salud mental. Y hoy vamos a, en esta sesión se va a tocar este tema de manera directa. Tenemos a Rebeca Tolosa, Elena García Oliveros de Toxic Lesbian e Irene García Molina que van a presentar sus intervenciones y ahora sí las encuentro. Os voy a leer un poco sus biografías y a lo mejor no sigo el orden porque si encuentro una pues voy corriendo a leerla para que no se me escape. Irene García Molina, bueno pues bienvenida. Actualmente trabaja como profesora permanente laboral en el Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología de la Universitat Jaume I. Obtuvo su doctorado internacional en Psicología en 2019 en la misma universidad. Programa de doctorado con mención de calidad y excelencia por el Ministerio de Educación gracias a una beca FPI de la Generalitat Valenciana realizando para su reconocimiento internacional dos estancias. Igual, no te he preguntado, ¿igual leo todo esto? No, que está en la web, pero que digamos porque a mí me gusta más contar qué hace la gente. Respecto a su experiencia investigadora, pues gran parte de su tesis ha sido publicada en revistas. Es partícipe con un capítulo de libro titulado Amistades Peligrosas del Acoso al Mate Crime en las Mujeres con Autismo, del libro Mujeres de Autismo, la identidad camuflada coordinado por AETAPI. Actualmente su investigación versa sobre la maternidad en las mujeres autistas, proyecto que ha sido financiado gracias a dos premios por su compromiso social con el Banco Santander. A ver, a ver quién aparece ahora. Rebeca Tolosa. Estudia Antropología Política gracias a una beca en la Universidad Roma III especializándose en las representaciones estéticas del dolor y de la miseria, así como las economías morales asociadas a esta. Más tarde estudia fotografía y cine y en 2019 escribe la obra de teatro Tragantona, estrenada en el umbral de la primavera, y en 2021 la pieza Particulares y Patios, la cual ha sido programada en teatros en Madrid, Bilbao y Málaga. En 2022 gana el premio Santander Emplea Cultura para realizar proyectos de gestión y programación cultural en la ciudad de Barcelona y ese mismo año se le otorga la mención del premio Chóvez Creadores de la Bonn y el premio Idonis Visuals con el proyecto documental Una imagen imposible, que es precisamente el proyecto del que nos va a hablar hoy. Además fue estudiante mía, tenía que decirlo. Bueno, Toxic Lesbian surge en 2005 en el contexto entre el arte actual y el arte de acción político en torno al género y la disidencia sexual. El modelo artístico de Toxic Lesbian se define a través de las prácticas sociales en el arte, el ciberfeminismo, el arte comunitario y procesual. Sus obras se concretan en piezas de videocreación, intervención urbana o performance, mediadas por la tecnología y la participación de sus públicos. Toxic Lesbian ha llevado a cabo algunos de sus proyectos, junto con algunas de las principales instituciones artísticas y culturales como el Museo Reina Sofía, Matadero, Círculo de las Artes, La Casa Encendida, Medialab Prado, el Museo de Arte de Contemporáneo de Castilla y León, Artelecu y otras instituciones. Igualmente ha participado en algunas de las más importantes manifestaciones de arte público digital europeo como la Transmediale, Festival de Fachadas Digitales, con centros sociales y comunitarios en España, Francia o Bélgica y con colaboradores sociales y de defensa de los derechos humanos. Igualmente mantiene abierta desde el 2012 una línea de investigación en torno a las prácticas sociales en el arte y el ciberfeminismo desde una perspectiva de género y queer, publicando periódicamente en revistas, congresos y participando en másteres y foros diversos del entorno académico. Pues nada, muchas gracias a todas y bienvenidas y cuando queráis. Vale, bueno, pues buenas tardes. Primero de todo, muchísimas gracias a las comisarias, en especial a Inés Plasencia, que fue una de esas profes que te hace seguir creyendo en la academia y que me hace mucha ilusión encontrarnos en otro contexto. Y como ha dicho, vengo a contar un poco de forma fragmentada, incompleta y un poco quizás mareada, parte del proyecto documental Una imagen imposible, que es un proyecto documental intimista y autorreferencial en el que mi madre y yo nos juntamos para un poco hacer arqueología de nuestra historia y así también contar una historia política sobre personas psiquiatrizadas y maltratadas por la psiquiatría. Mi madre escucha voces, tiene experiencias psíquicas inusuales, escucha sobre todo la voz de Dios, y ha sido psiquiatrizada desde hace unos 30 años. Desde entonces ha sido psiquiatrizada y medicada prácticamente non-stop. Cuando yo era pequeña, vivíamos cerca de la Sierra de Madrid y en un momento dado, cuando mi madre fue diagnosticada, la familia decidió que lo mejor es que ella volviese a Inglaterra, que es de donde era. Entonces volví a Inglaterra, donde fue hospitalizada, psiquiatrizada, como he dicho, y por lo tanto alejada de sus hijos y de su familia, y sobre todo de la vida que ella quería crear y donde quería estar. Es una de las razones por las que mi madre y yo nos hemos prácticamente conocido a través de cartas. Cartas, la verdad es que muy bonitas y muy tiernas, que nos hemos intercambiado desde que soy muy pequeña hasta el día de hoy, que seguimos haciéndolo y que revisando el contenido de cara también a este documental y a este proyecto, fuimos viendo cómo evidentemente había una evolución de también los temas en los que tratábamos, de ir contándonos qué tal estábamos y qué estaba pasando con nuestras vidas, pero también en el que poco a poco fuimos indagando y preguntándonos acerca de lo que había sido nuestra vivencia, particularmente la suya. Su vivencia de tener experiencias casi inusuales y su experiencia de ser apartada de la familia y encerrada y delegitimada como persona. Y además recuerdo que a mí de niña siempre se me decía que era una niña muy fuerte, que era una niña muy resiliente, muy valiente y yo era algo que nunca he entendido y que nunca conseguía descifrar porque se asociaba y se recalcaba para contraponer a lo que había sido la experiencia con mi madre. Cuando, sin embargo, yo durante muchos años he formado parte de esa dinámica social que trata ciertas experiencias como tabúes, que desprecia ciertas experiencias por el hecho de ser inusuales o por el hecho de que sean difíciles de comprender o por el hecho de que acarrean sufrimiento, pero al final qué vida no acarrea sufrimiento. Y en este sentido me gustaría leer un pequeño fragmento del libro de la historia de los vertebrados de Mar García Puig. Intento controlar el tiempo, perdón, si me voy. Locura puerperal, manía láctea, melancolía de embarazo o locura de lactancia. Muchos fueron los términos con los que se trató de poner veda a este nuevo fenómeno, un trastorno escandaloso, al que los emergentes campos de la obstetricia y la psiquiatría destinaron titánicos esfuerzos. Robert Gooch, médico obstreta británico, fue el primer en inscribir sobre él en 1820 en su influyente tratado Observations on Purple Insanity. Cuando se produce la locura puerperal, la paciente blasfema, grita, recita poesía, suelta obscenidades y monta tal alboroto que parece que el diablo se ha instalado en su casa. La locura puerperal desafió la hegemonía de la ideología doméstica. Las mujeres abandonaban sus tareas, retaban a sus maridos, rompían la vajilla y rasgaban las ropas, violentas y sucias, deambulaban por las calles y se mostraban sexualmente descaradas. Sufrían explosiones de ira, pero también eran capaces de quedarse ensimismadas, como estatuas petrificadas por sus propias culpas. Entonces ningún objeto, por bello que fuera, despertaba sus sentidos, ninguna música era capaz de avivarlas. Fue la ferocidad de la manía la que más sorprendió y protagonizó la mayoría de los estudios. Sin embargo, los médicos observaron que la melancolía era más difícil de curar, serpenteante y traicionera. Las nuevas madres eran un fracaso viviente del modelo de mujer victoriana, un espectro distorsionado de sí mismas. Se las extraía la leche de los pechos, se las alimentaba como a bebés con cucharas y sondas, y en los historiales se hacía referencia a ellas como si estuvieran en un estado de permanente obstinación infantil. Ya no conservaban nada de ese don innato de hacer de la casa un remanso de paz y moralidad que toda madre debía poseer. La cuna del capitalismo moderno lo fue también del prototipo de la buena madre, cuya siniestra sombra se proyecta aún hoy sobre los paritorios de todo Occidente. Me parece como relevante este fragmento porque hay algo en esta historia que a mí me interesaba también, y a mi madre obviamente, tratar, que era el hecho sobre la noción de la mala madre, que para todo el resto del mundo, desde fuera o incluso de la familia, sobrevolaba esto sobre mi madre, y a mí sin embargo me parece una de las personas más maravillosas, maravillosas, cariñosas y detallistas que conozco. Otro de los aspectos que problematizamos y que dieron lugar a este proyecto, a este documental, y al proyecto de fotos que voy a enseñar ahora en un momento, era el hecho de la medicalización, de cómo si la medicalización fuese la solución a cualquier tipo de experiencia, o a cualquier tipo de experiencia psíquica inusual en este caso, y que simplemente se diese por hecho que esa era la única vía para estar mejor. Y yo me acuerdo de hecho que cuando habían episodios complicados con mi madre, el resto de mi familia, mi padre o quien sea, recuerdo mucho la repetición como si fuese un mantra de esta frase. Lo que pasa es que ha dejado de tomarse la medicación, eso es lo que pasa, lo que pasa es que ha dejado de tomarse la medicación. Y una cosa que a mí también nunca llegué a comprender, tomarse la medicación forma parte de su enfermedad. Como si, claro, la propia rebeldía de su vivencia, de decir quizá no sea esta la solución, se revierte, se le anula cualquier capacidad de disidencia y de rebelión, porque también es parte de la enfermedad, con lo cual esa voluntad de dejar de tomarse la medicación también hay que aplacarla. Y en ese sentido quería leer un pequeño fragmento del libro Narcocapitalismo. Me parece muy interesante porque en él se refleja cómo el desarrollo de la farmacología, en muchos sentidos, pero en el que me interesa ahora mismo, en el sentido de las experiencias psíquicas inusuales y la cicatrización, fue desarrollado mucho antes de la observación y de la creación de enfermedades a través de sus síntomas. En un apartado dice, ¿qué es la excitación? Pese a que Kraeplin no se arriesgaba a definir de manera concluyente la locura maníaco-depresiva, un elemento inquietante se manifestaba una y otra vez mientras se examinaba los síntomas de la enfermedad, la excitación. Cualquiera que fuese el síntoma descrito, esto siempre se diferenciaba en función del estado de excitación del enfermo. Ya se tratará de una agitación física o psíquica, que podía ser tanto positiva como negativa, con cernir tanto la fase maníaca como la depresiva. Así pues, el observador debía centrar su atención no tanto en el síntoma en sí, sino hasta qué punto ésta se intensificaba debido a la excitación, lo que permitía, asociado a otros síntomas del mismo orden, clasificar al enfermo entre las víctimas de la locura maníaco-depresiva. En un momento dado, mientras describía aquello que se llamaba la necesidad imperiosa de actividad del enfermo, Kraeplin admitía que el aumento de la excitabilidad que intensificaba la excitación como tal debía quizá considerarse el síntoma esencial. Y luego esto tiene mucho que ver con cuando en 1952 sale la primera edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, el manual de desórdenes mentales, en el que se basa en gran parte en esta voluntad y en este deseo de Kraeplin y de otros que vinieron antes y después de aplacar la excitación. Entonces, a partir de esto también, en este proyecto, a mi madre y a mí se nos llegamos a la conversación y se nos ocurrió que quizá el mayor miedo entonces del narcocapitalismo tenía que ver con esta excitación colectiva y política que eran parte a lo que nos gustaría llegar o al menos estimular. Bueno, estas son algunas tarjetas que siempre me ha enviado mi madre y ahora quiero poner como pequeños fragmentos de lo que forma parte del audio de este documental. No da tiempo para ponerlo todo, pero quería poner como pequeños fragmentos que considero interesantes y ir comentándonos con algunas fotografías. No da tiempo para ponerlo todo, de esto el hecho de que prácticamente no hay fotos, no hay archivo familiar en mi familia. Hay como en total diez fotos o así. Y cuando se lo comenté esto a mi madre, me comentó en parte que algunas se habían perdido y también luego pasamos a hablar de que efectivamente en experiencias traumáticas y que son traumatizadas también por el contexto, es decir, que el hecho de esa experiencia fuese tratada de forma traumática por el resto de la familia y la sociedad hiciese que no hubiese una voluntad de dejar ningún rastro. No hay memoria sobre ello. No vale la pena que exista memoria sobre ello. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hugo looks good in that picture. Sí, sí, sí. We all look good. We look good too. I remember Sarah being there really well. Sí. Ella kept saying que frío, que frío, que frío, que frío, que frío, que frío. Oh yeah, because it was in the winter and in that house we didn't have anything. Any eating, well we did, we had a wood fire. Yeah, we had a fire. We had to eat at our house. Yeah. But Ugo had the key into the place where the wood was kept and he had to be there for us to have a fire. Oh no. I don't remember this picture, for example. I don't remember that moment. I don't remember Clancy. Is that me? Yeah. En este momento estamos mirando a mi madre y yo a las pocas fotografías que conseguí recopilar. Y de todas esas fotografías, a ver si lo consigo, hay solo una en la que aparece mi madre. Que es esta de aquí, que es la que estamos comentando en este momento. Que es una fotografía un tanto extraña y que ninguna de las dos recordamos que se hubiese tomado. Recordamos muchos momentos juntas de las que no hay fotografías y la fotografía que hay no recordamos ese momento. Ah, vale. And that house, we didn't have anything. Any thing. Any thing. What we did, we had a wood fire. Yeah, we had a fire. I don't remember this picture, for example. No. I don't remember that moment. I don't remember Clancy. Is that me? Yeah. Oh. Are you surprised? Yeah, didn't it look like that? Yeah. To imagine a picture that is not here and what could have, you know, what would that mean? What would that mean? For example, for me. En este momento pasamos a el que es el ejercicio político-visual que quería presentar hoy aquí, que era como no habían imágenes de momentos, ni de los momentos que queríamos recordar juntas, pero tampoco imágenes de momentos que nos hubiesen gustado que hubiesen existido si las dinámicas sociales fuesen de otra manera. Entonces decidimos hackear nuestro archivo familiar para hacer que esas fotos pudiesen existir. Es decir, especular con qué nos hubiese gustado que hubiese ocurrido, hackear el archivo para que esa imagen fuese posible y de esa forma cambiar no solo el pasado, sino el presente y el futuro al mismo tiempo. Como algo que nos enseña el afrofuturismo y es que la ficción y la especulación es necesaria para que otros futuros sean posibles porque primero hay que imaginarlos y hay que materializarlos en una posibilidad factible. ¿Qué es lo que hacía? Es decir, que sería... Maybe... Maybe a picture from when I finished high school, por ejemplo, so the day I graduated from high school. Yes. So that would be in Glasgow. No. Oh, high school in Spain, of course. Yeah. Yeah, that's another thing which I don't know what you think about. For me, for me thinking about what would have been different in the past, for things that have gone in a different way, for me it would have meant for you to be able to stay in Spain. Yeah. And a lot of it would have always been in Spain. Yes. But I don't know if for you it would have meant to come to England and stay in England. It would have been wonderful if I could have stayed in Spain. Absolutely wonderful. I couldn't have wanted anything better when I first met a England. I missed you all so much. My parents were aching all the time. Yeah. And I used to go into a trance sometimes, sitting in my parents' sitting room. Yeah. And they would say, what's wrong? And I'd say, I'm just thinking about the children. Yeah. And my grandfather would get really impatient. Yeah. They're just reading their own lines, for goodness sake. Oh no. Like that. That's a nice picture. I don't know who the woman is. Me neither. That's odd. I don't know. It's not the Sawyer. It's not Carlotta. And it's not Mercedes. Who could be hugging you? I don't know. I don't know. Well, that was in a swimming pool. So I left a community place. But I do know that I knew everyone there. I couldn't bear the fact that I was missing you so much. Of course. But if I could have stayed working, being with that company at home, being there with you, well, if the hospital had been different, or if from the hospital you got into a support group of some kind, that might have made a difference in Spain. It might have permitted me to stay in Spain. Absolutely. But it could be you still working or having a support system and being in Spain at that moment and staying in Spain. So maybe you would be, in this picture, being by the swimming pool. Yes. And you were with water. You loved water so much. Yeah. And you really got a lot out of it. And then when you finished swimming, you came running to me for a hug, put your arms, your wet arms around me and gave you a big hug and told you how much I loved you. And that if there was a strange woman that was embracing you, you were embracing your weapon. Your falling was dripping in the water. The fighting. The fighting. In this moment, we were looking at this photo. The right person is who we refer here. We refer to the right person, and we are not sure who we are. And in the left, we have been opened to a possibility of that that person should be my mother. Hicimos esto con varias fotografías que había, que tenía ella o que tenía yo y en esta por ejemplo pasamos a decir algo que ya se ha mencionado previamente que era especular sobre la idea de por qué en su caso ha sido considerada una enferma mental y no ha sido considerada una visionaria entonces imaginar que a lo mejor hubiese sido considerada una mujer visionaria y que hubiese tenido un cabinete y que yo era su asistente y entonces empezamos a soñar sobre esa situación, si hubiese sucedido o sobre si el hecho que hubiese podido canalizar la voz de Dios o la voz del universo hubiese sido integrada de otra manera en la familia y en la sociedad en vez de maltratada y apartada Me gustaría poner todo pero quiero saltar para que no da tiempo así que tienes que ser un poco silencio sobre la voz de Dios es decir que las personas tratan completamente normales y si no tienen un problema y no hablan de hablar de la voz de Dios y no hablan de decir lo que está pasando por ti no hablan de hablar de la voz de Dios y no hablan de hablar de la voz de Dios ¿Pero dices que hubiese sido agradable de hablar de la voz de Dios y no hablan de hablar de la voz de Dios pero para que es decir que hubiese sido más como visionarios y vizionarios a quienes channelen y voces y que realmente han sido importantes en otra cultura en otra cultura pero ya I was bek teaming si hubiese un exponente tu vida como si huyeron como si hubiese una mujer o que sí no hablan tu voz de Dios y quizás tuifer o muy I would be famous today, and I would have been, as your kid, I would have been your assistant. Oh yes, you would have been very good assistant, that's true. But that could have been that imaginable if the voice of God was someone benign who was telling me wonderful things. Then I would want to communicate with people what this voice I was hearing was all about. Then they'd be things worth communicating with society, even hoping to change some aspect of society because of it. But because it's damning me all the time, the voice is damning me, you're not good, you're hopeless, you're pathetic, you're all these kind of things, attitudes all the time. And that's what voices do to people, they belittle them so much that they lose all their self-confidence. I don't believe in God, so I'm trying to solve that. Cuando estábamos hablando de esto, creo que fue un momento crucial, que aunque no salga aquí porque no da tiempo por el tiempo y espacio, pero empezamos a hablar de que si las voces que se escuchan son voces de la sociedad interiorizadas, entonces están atravesadas por el género y están atravesadas por lo que la sociedad nos dice que pensamos de nosotras mismas. Son voces exteriores tan fuertes que se internalizan, entonces para que hubiese voces buenas, voces positivas, habría que entonces cambiar el contenido de las voces de la sociedad acerca de lo que nos dicen de nosotras mismas para poder interiorizar voces que nos ayudasen, voces positivas, voces que nos hiciesen sentir bien en vez de voces que nos hiciesen sentir mal. No giving you a chance to express yourself for you the way you know how to do, and not really listening to you, dismissing you, hasn't he? And that could be something that created a fear in you, which could produce a voice that what was down in you, and you'd say you're childish doing that, you're stupid doing this, and so on, and you would have to try to fight that. Yeah, absolutely. So yeah, probably the voices I would hear would have been being over-centered. Bueno, en este sentido también algunas de las fotografías que hackeamos y que más tarde se expandieron a un grupo de escucha de voces también tenían que ver no solo con cosas personales que nos hubiesen gustado que hubiesen sucedido, que son cosas personales pero también políticas, porque para que hubiesen sucedido tendrían que haber derecho a la vivienda, tendrían que haber estructuras de apoyo mutuo, apoyo social, tendría que haber una redistribución de los recursos, tendría que finalizar el maltrato y la patologización de ciertas experiencias casi inusuales, pero que también tenían que ver con las experiencias sociales que luego pueden o no convertirse en esas voces que interiorizamos. Entonces cambiar, modificar también otro tipo de experiencias que no necesariamente tienen que ver con la escucha de voces, sino con experiencias en general, sociales, que tienen que ver con la identidad, porque entonces de esa manera interiorizaríamos otro tipo de voces. Entonces son fotografías que van desde, que están hechas algunas con la artista Tania Dinis, que van desde pensar en no haber conocido nunca a ciertos psiquiatras, o en que los padres hubiesen tenido otra vida porque entonces nos hubieran tratado de forma diferente, y entonces nuestro malestar propio hubiese sido diferente, entonces el contenido de las voces hubiese sido diferente, que tiene que ver con haber estado en determinados lugares, con determinadas personas, que tiene que ver también con las relaciones que hubiésemos podido mantener, con los recuerdos o con las memorias que existiesen ahora mismo en nuestras mismas, o con eso, con la posibilidad de acceder a una casa, un trabajo, con la posibilidad de vivir unas vidas tranquilas y bonitas y libres de deseo, con el deseo propio y con las decisiones propias. Y que al final venían a decir precisamente que para esto era necesario cambiar las estructuras, pero que también tiene que ver con el derecho que todas las personas deberían tener, y que también viene a decir con que cambiar el contenido de en general todas las voces de la sociedad acerca que nos decimos de nosotras mismas o que se dicen acerca de los cuerpos, de las diferencias, de las mujeres, etcétera, cambiaría a sí mismo el contenido de las voces. Y eso es. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias también por todas estas oportunidades, estas puertas maravillosas que estamos abriendo y estas experiencias tan potentes, ¿no? Qué bonito estas jornadas. Muchas gracias. Gracias. Yo, bueno, soy una tóxica. Mi proyecto artístico desde 2005 se llama Toxic Lesbian y os he traído dos proyectos, Cuentos que nunca cuentan y Al viento, con ese paraguas que es Estrategia Cíbor frente a la violencia del manicomio, memoria y presente. Quiero decir que además como artista visual os hablo también como nieta de loca. Mi abuela murió en un manicomio franquista en 1946, sola, después de ser psiquiatrizada por su marido jefe nacional de la falange, fascista, héroe nacional. Mi madre, también loca, murió después de 45 años psiquiatrizada como gran dependiente, asfixiada, no solamente por el EPOC, sino asfixiada por la montaña de hojas y hojas de medicación. Y yo como persona queer, bueno, habiendo nacido en 1967 y si la homosexualidad fue completamente despenalizada en los 90, pues también he sido considerada como loca, esa forma de locura que en mí tomó la homosexualidad. Estos proyectos son fruto de tanta locura. Bueno, os voy a un poco a mostrar porque trabajo de modo procesual desde 2010 hasta la actualidad y bueno, las imágenes que vais a ir viendo aquí forman parte de estos dos proyectos que son solo dos de las concreciones que desde ese momento estoy llevando a cabo. En concreto, Cuentos que nunca cuentan tuvo lugar entre 2010 y bueno, esta imagen que veis aquí es de Alviento, que es más reciente, es una de las imágenes principales del proyecto y estas otras imágenes que veis son de la videocreación que se utilizó en Alviento. Esto va y viene. Ya me han censurado una vez hace un par de semanas, espero que el micro no se compinche. Alviento, bueno, fue un proyecto sexual durante tres años y estas son también imágenes de ese proyecto. A ver, sí, a ver si este no es de la panda de la otra. Entonces, son prácticas sociales en el arte que es el modo en el que yo trabajo mi proyecto artístico en colaboración con la sociedad civil, con instituciones, con personas que están concernidas por los temas que se tratan. Son procesos de arte comunitario que tienen como objeto no el realizar una obra de arte que luego pueda ser objeto de plusvalía, sino precisamente lo que se pretende es generar comunidades, son por tanto procesos largos. Como podréis comprender, en los años que cito aquí, no es solamente la pieza en ese momento, se hace desde años anteriores porque las comunidades no te abren las puertas, no llegas allí con un platillo volante, a no ser que seas una artista famosa y subcontrates a otras artistas que están en el terreno para que te hayan hecho el trabajo. Pero si no, tienes que estar años trabajando con esas comunidades para que efectivamente tú luego puedas decir bueno, vamos a hacer una intervención urbana, vamos a participar en un festival de fachadas digitales, vamos a hacer una app o todas estas locuras que se nos ocurren. Esta imagen que veis aquí también forma parte de Cuentos que Nunca Cuentan, es una de las intervinientes. Entonces, bueno, han participado muchísimas personas y organizaciones en representación de esa sociedad civil. Fijaros, en el 2010 era otro momento muy distinto, no existía orgullo loco, los activismos locos no tenían la potencia y la identidad que tienen ahora, había mucha más oscuridad y bueno, el estigma estaba a la orden del día. Entonces, bueno, se colaboró desde Confederación de Asociaciones de Salud Mental, donde había usuarios, había terapeutas, familiares, también participaron organizaciones LGTB, luego veréis por qué, de varios países, y bueno, activistas en derechos humanos y más recientemente en Al Viento, pues el colectivo feminista en primera persona inspiradas de aquí de Madrid y también el movimiento asambleario de Orgullo Loco. Estas imágenes que veis aquí forman parte de esos procesos en concreto de Cuentos que Nunca Cuentan. También, como parte muy importante que daban cobijo y a partir de las cuales también daban la experiencia estética, es la participación de las instituciones artísticas y culturales. Bueno, pues Media Lab Prado, Intermediae, luego internacionales estaban otros Media Labs de Berlín, de Bruselas, el Ciclo de Bellas Artes. Aquí veis alguna de los grupos que intervinieron y también, por supuesto, estas obras no se pudieron hacer sin diversas financiaciones que a lo largo del tiempo en concurrencia pública fueron obteniendo. Os voy a enseñar ahora dos vídeos que resumen, son muy breves, de un minuto y dos minutos cada uno, que explican estas obras, cómo se llevaron a cabo. Nos vamos a poner ahora y voy a dejar los audios, que soy yo misma, así que no os vais a perder nada, y vamos un poco a dejar que nos expliquen en qué consistían los procesos. Cuentos que nunca cuentan, de Toxic Lesbian, es un proyecto multi-institución de nuevo género de arte público, prácticas sociales en el arte, acerca del estigma en salud mental desde perspectiva de género y orientación sexual. Se desarrolla inicialmente con un taller de arte actual en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2009, para proseguir inaugurando la fachada digital de Media Lab Prado en esta misma ciudad, y posteriormente formar parte del Festival de Fachadas Digitales en la Transmediale 2010, ocupando las fachadas digitales de Media Labs europeos, como el de Berlín, Bruselas o Madrid, con participación de sociedad civil en diversos eventos de diálogos abiertos conectados. Vale, yo ahora os voy a enseñar el de al viento, que es más cortito. Al viento es un proyecto Toxic Lesbian iniciado en 2019 con el desarrollo de la app de realidad aumentada con este nombre, y que en 2021-22 culmina su proceso de producción, tanto de la app como de las dos videocreaciones que incorpora este software. La pieza se contextualiza desde una perspectiva de género acerca de la memoria histórica de las mujeres en la España de la posguerra, en el entorno de la salud mental. La propuesta se articula a partir de la recuperación de testimonios reales de mujeres psiquiatrizadas en ese momento, y ahonda en la dimensión simbólica de su escucha y resignificación personal. Para su realización ha contado con la colaboración del grupo activista en salud mental de primera persona con una perspectiva de género inspiradas, así como con la Federación Salud Mental Madrid. Este estudio del caso de Lili, nombre de la protagonista se basa en el libro Cartas desde el manicomio, publicado en 2018 por el Grupo de Investigación de Historia de la Psiquiatría con el apoyo del CSIC, que ha participado igualmente en la elaboración de esta pieza. Lili, nombre empleado por la protagonista de esta obra, fue una mujer que vivió en la España de la posguerra. Se dispone de sus datos biográficos a partir de su expediente de salud mental, al ser recluida en el hospital psiquiátrico de Leganés, y de las cartas que ella misma escribió desde allí a su familia y amigos, pero que nunca llegaron a su destino. La app de Realidad Aumentada persigue la idea de la recuperación de su memoria y la trae, con esta tecnología, a nuestro presente, permitiendo su escucha en nuestro espacio privado, como si la ciencia ficción crease otro escenario, ahora sí, de atención. Ya veis que es un delirio total esto de la Realidad Aumentada. Y bueno, además tenemos aquí a Marta, que fue una de las personas con las que, gracias a la cual se pudo hacer el proyecto con Inspiradas, de hecho salen alguna de las fotos y bueno, así aprovecho y le doy las gracias públicamente, que no sé si he tenido alguna vez la oportunidad. Bueno, pues, a ver, espera, a ver si lo pongo a pantalla completa aquí. Vale. Los proyectos entonces, como veis, en el caso de Cuentos que Nunca Cuentan, claro, al ser de 2010 se trataba mucho el estigma de la locura, esa relación que ya llevaba años denunciándose entre la relación entre el control social y la locura, también en el franquismo, sabéis que los manicomios fueron utilizados como lugares de internamiento a las disidencias y también a las disidencias desde perspectiva de género a las mujeres, que no eran como esas ángeles del hogar. También estudiaba la relación entre la homosexualidad y la psiquiatrización y por eso intervenían activistas. Fue un proyecto bastante extenso, entonces, bueno, todos estos temas fueron dando cabida en esos debates que se dieron, llevaron a cabo. Aliento, entonces, trabaja más, que es el proyecto más reciente, desde 2019, en esta perspectiva de la memoria histórica, de descubrir cómo eran esos manicomios en los años 40 y 50. Y, bueno, fue precisamente con la colaboración con ese grupo del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Historia de la Psiquiatría quien nos abrió la puerta a los expedientes de los manicomios, a las mujeres psiquiatrizadas, esas cartas que nunca llegaron a su destino y nos cuentan qué es lo que le ocurre. O sea, en la app de realidad aumentada de Alviento, se cuenta, es un caso real y es una carta. Yo elegí ese caso porque esta mujer, Lili, que es un hombre ficticio, fue psiquiatrizada en los mismos años, al mismo tiempo que mi abuela. Entonces, yo pensé, seguro que eran amigas. Entonces, bueno, el tratar ese caso era una forma no directa de tratar el mío. Veis aquí imágenes de lo que se llevó a cabo en la fachada, las fachadas que, bueno, luego se tradujo a varios idiomas, eran estas personas activistas en aquel momento de salud mental, hace casi 14 años, donde reivindicaban la visibilidad de su diagnóstico, en este caso, curiosamente. Y aquí veis a Kimi, que es un artista, bueno, sí, en aquel momento todavía no ha empezado su producción artística, ahora sí. Y, bueno, es una activista ecuatoriana que fue quien dio cuerpo a la psiquiatrización de las mujeres y a la forma de persecución. Porque no solamente nos persiguen desde la violencia sexual, sino también desde la salud mental. Los dos factores con los que las mujeres, como así argumentan las organizaciones de derechos humanos, se nos persiguen. Entonces, bueno, fijaros con los pocos mimbres que tenemos en la creación artística y en las producciones, qué es lo que podemos hacer para denunciar y para trabajar y para llegar a la experiencia estética. Entonces, en este caso, el trabajo con las comunidades es esencial. No solamente se produce lo que es la obra, que además no la puedes comprar ni vender ni nada. Es una app, es Creative Commons, sino también son todos esos debates, todo ese trabajo anterior que, aunque se documenta, y, bueno, hay todos esos vídeos, etc., pues una parte muy importante nunca se ve. Esto, fijaros, pues son fotografías que nos enviaron esas personas activistas mientras usan la app y sus experiencias lo que les provoca. Pretendían también, bueno, por supuesto, dar la palabra a la primera persona, provocar el debate público. Y en ese sentido, pues en algunos de los proyectos y también en este, se hizo un pequeño trabajo de prensa para formalizar ese debate. En todos ellos habéis visto, tanto en el de Cuentos que Nunca Cuentan como en el de Al Viento, el uso de la tecnología es muy importante. Yo me hago eco de las prácticas ciberfeministas, feministas, igual conocéis a Laboria Cubónix, ese colectivo que en 2015, a través de, bueno, una de sus activistas que lo formaban cinco mujeres, una era Helen Hester, pues invita a que no dejemos la tecnología solamente en manos de los tecno-cowboys y lo utilicemos desde los feminismos como un lugar de empoderamiento. En el caso de estas producciones, de estas prácticas artísticas, lo que querían crear eran esos entornos de ciencia ficción, porque la realidad nunca llega a cubrir lo que sí que hubiéramos querido que pasara. Y generaban, bueno, pues o estas imágenes de Lili en nuestra casa, donde la podemos escuchar tranquilamente en nuestro salón, por fin, con dignidad podemos saber qué es lo que nos quiere decir hasta esas fachadas digitales enormes en los distintos sitios donde se pudo ver, donde se daban esos espacios de divisibilidad y de reconocimiento, desde donde esos activistas en primera persona miraban desde arriba a la población, o sea, en entornos de ciencia ficción. Entonces, bueno, estas han sido dos concreciones del proyecto, pero ya os digo que, bueno, hay otras muchas obras y piezas que se han llevado a cabo en este tiempo, pero, bueno, he venido a presentaros esto. Muchas gracias. Hola, ¿se me escucha? Bueno, voy a empezar pidiendo perdón que no es raro en mí, la verdad, por mi voz, por el hilo de voz que me queda. Espero poder, voy a ser rápida, pero espero poder completar la presentación. Bueno, buenas tardes. A continuación, pues, quiero presentaros el proyecto que lleva como título Relatos de Madres Autistas Investigación, Difusión, Acción. Primero, pues, me gustaría agradecer a Inés, a Patricia, a Noemi y a Macarena por cuidarnos tanto y por permitirme estar hoy aquí en las Jornadas de Estudio de la Imagen. En segundo lugar, quiero presentarme para contextualizar un poco mejor el proyecto. Yo me llamo Irene, pero en el mundo del arte uso un alter ego, que es Yuna, Yuna, Yunera. Esta va a ser la primera vez que Irene presenta algo en un ámbito más artístico y es que Irene, pues, como antes ha explicado un poco Inés, pues, viene del campo de las ciencias, de la psicología y la neurodivergencia. Y el rol que voy a tomar hoy aquí es el de investigadora, que utiliza el arte como herramienta, como medio, como lenguaje. Y en este trabajo en concreto voy a intentar ser lo más objetiva posible y salirme del plano, aunque me toque de lleno, y centrarme solamente en el relato de diez madres autistas, aunque por mucho que lo intente siempre habrán trazos y pinceladas tan mías, como que en la portada aparece mi hijo pronunciando la palabra mamá. Así, la investigación que se presenta, aunque luego intentaré explicarlo un poco mejor, parte de entrevistas, de grupos focales, de conversaciones formales e informales con mujeres autistas. El siguiente extracto fue un momento clave en estas conversaciones, cuando simplemente pregunté, ¿tienes hijos? Y una pregunta que podía responderse de forma dicotómica abrió un canal todo un mundo y dice así, me gustaría tener hijos, pero tengo pánico a ser madre por la hipersensibilidad. Si le pasa algo a mi hijo, no podría superarlo y la sensación de tenerlo dentro de mí me causa mucha ansiedad. No sé cómo serán esas sensaciones, el cambio de todo mi cuerpo, la alteración de hormonas y emociones. Tengo miedo de acabar psiquiatrizada, por no querer tener a mi hijo dentro de mí durante el embarazo. Este fue el momento exacto, hace unos dos años, cuando yo estaba embarazada de cinco meses, que hablando con Ana, todos son seudónimos lo que van a aparecer aquí, supe que la investigación que habíamos iniciado debía ser sobre la maternidad y que la sociedad debía escuchar estos relatos. Y fue al empezar a leer sobre maternidad que nos pasó un poco lo que Lara Graham cuenta en su libro From Here to Maternity, Pregnancy and Motherhood on the Autism Spectrum. Y es que, dice un poco así, poco antes de tener a su sexto hijo fue que obtuvo su diagnóstico de autismo y aunque sintió alivio, cuando se puso a buscar un grupo de madres autistas, se sintió desconectada y sola porque no lo encontró y pensó que no podría ser la única mujer en el espectro embarazada. Por eso empezó este libro, para que otras mujeres autistas no se sintieran así. Y es que el tema no solo era el de la maternidad, sino todo lo que le acompañaba, la vulnerabilidad en una época marcada por los chequeos médicos y las batas blancas, el vínculo y la conexión con un nuevo ser, el aumento de la ansiedad, el estrés y la exacerbación de síntomas en relación a la sensorialidad. Todo ello ligado a la necesidad de una red de apoyo a poder ser de madres autistas. Entonces, el presente proyecto es la historia de 10 madres autistas diagnosticadas entre los 27 y los 55 años, o sea, un diagnóstico tardío. Cuatro de ellas fueron diagnosticadas a partir del diagnóstico temprano de su hijo, varón, e incidió lo de varón por el infradiagnóstico que sigue existiendo en las niñas, que la mayoría de casos no se diagnostican, como es el caso de las presentes madres hasta la edad adulta. Cuatro de ellas relataron que su condición parecía magnificarse durante su primer embarazo y dos de ellas quieren ser madres y acaban de recibir el diagnóstico. Tras hablar con varias de ellas, ellas son las protagonistas, como ahora veremos. Además, también algunas de ellas son artistas, se barajó, o ellas barajaron la idea de difundir estos relatos de una forma más artística a partir de ilustraciones que ellas hacían, fotografía, poesía, con el fin de difundir su historia de otra forma, por lo que en el grupo decidieron que fuese un fancine, pero un fancine colaborativo donde cobraría importancia a su relato. Y este es un poco mi esquema mental de lo que es y está siendo la investigación. Primero, pues existe esta fase inicial, preliminar, donde han participado 22 mujeres, 10 de las cuales son madres, con las que en un principio nos reunimos y les preguntamos qué investigamos, de dónde salieron los temas, como por ejemplo el de la maternidad. Y ahora mismo estamos en el segundo círculo, que es más grande porque están participando más mujeres y están contando más relatos, pero ellas también son colaboradoras del proyecto. Y es que muchas veces cuando decimos que han participado personas autistas en una investigación es que el grupo investigador a lo mejor ha hecho preguntas o un cuestionario y las personas autistas han dicho ok, me gusta o no me gusta, cambia esto, cambia lo otro. Colaborar significa crear la investigación juntas, crear estas ideas juntas, crear las preguntas juntas, ver hacia dónde va esta investigación juntas. Por eso y ahora viene lo que a lo mejor desde la rama de la psicología quizá no se entienda tanto como desde a lo mejor un ámbito más artístico y es que el objetivo principal sea crear un fanzine de forma colaborativa y que por ejemplo no sea crear un protocolo médico. Entonces me explicó la razón del fanzine y esto lo pensaron muy muy bien entre ellas, entre nosotras y también para responderle a Costa Badía cuando se lo conté porque Costa tiene como ese don de saber hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado para hacerte pensar y es la de que primero queremos difundir y concienciar y solo luego pues yo voy a poder irle a un médico y decirle aquí tienes mi protocolo médico adaptado de la forma que quiero parir porque si ese ginecólogo pues no está concienciado poco va a creer y querer cambiar y luego también otra razón para hacer el fanzine primeros porque es colaborativo porque las madres autistas no son sujetos pasivos sino las autoras y esto pues puede crear red de conexión entre ellas. Muy muy brevemente voy a definir a continuación tres puntos claves en los que se basa el proyecto ejemplos que se hicieron pues años atrás que ya llevaban los cimientos de lo que iba a ser el proyecto y que unen investigación desde una universidad desde una institución es verdad y el arte. El primero es que las mujeres autistas son las protagonistas la primera idea clave del proyecto es esta de que ellas sean las que decidan qué se investiga qué les interesa en los equipos deben colaborar mujeres autistas de principio a fin en nuestro caso y aparte de lo que ya he contado me gustaría incidir en ese fin es decir por ejemplo que ellas decidan qué aparece en el fanzine o si grabamos un relato ellas deben saber que siempre van a ser dueñas de su historia y en cualquier momento pueden revisarlo o incluso decidir que no quieren que aparezca y borrarlo en la fotografía aparece una jornada la Tay Britain que fue pensada y dirigida por y para personas autistas en las que se decidió por ejemplo realizar una manifestación en las salas principales el segundo punto es la investigación y el arte otra idea del proyecto es que investigación no está reñida con el arte por ejemplo cuando desde la universidad explicamos qué es el autismo sobre todo en perspectiva de género no ceñirnos a lo que serían manuales o libros sino que invitamos a mujeres autistas para que cuenten en primera persona su relato este es un proyecto de innovación educativa y transferencia del conocimiento que le venimos haciendo ya varios años en másteres y grados de la universidad Jaume I y no solo en el tema del autismo por nuestras clases entre otras pasaron Soledad Arnau o Costabadía concretamente en este máster de psicopedagogía en el que coordino un proyecto que se llama Diversidad y Arte que está transversal a todas estas asignaturas en la que los propios alumnos realizan piezas artísticas derivadas de estos seminarios con las ponentes y al final lo que hacen el curso montamos una galería de arte virtual entre todas el tercer punto arte e investigación como había dicho mi principal ocupación es la investigación científica sin embargo siempre quise unir a este a mi mundo artístico y demostrar que tampoco el arte está reñido con la investigación que se puede presentar datos investigaciones y por ejemplo reivindicar el infradiagnóstico a nivel médico como los ataques al corazón o el autismo en la mujer como en el caso de esta performance del 2021 ahora en el MacBag mientras se monta un jenga así llegamos ahora a las fases del proyecto de relatos de madres autistas que están explicadas están fundamentadas en las ideas anteriormente presentadas encontraréis una luna en la parte superior derecha de cada diapositiva dependiendo de la fase en la que se encuentra el proyecto la fase de la luna será más o menos creciente y ya os hago spoiler de que no tenemos luna llena la primera fase la de la investigación como ya habíamos comentado desde un inicio fueron ellas las que decidieron que se investigaba a partir de conversaciones en el formato también que ellas se sintiesen más cómodas online por escrito cara a cara y a raíz de ello se hizo el análisis en los que salieron los primeros temas la maternidad pero también la no maternidad porque decido ser o no ser madre la sensorialidad durante el embarazo el parto la lactancia y cómo ésta puede afectar a la crianza una adaptación de protocolos médicos a nivel general de necesidades de sensorialidad de lactancia de primeros días con el bebé de acompañamiento todo ello escenificado con esta ilustración que realice antes de tener a mi hijo en el que una única línea une a madre y a criatura en diferentes fases de la maternidad la difusión difundir los relatos a través de la investigación en esta investigación no hablamos de números contamos sus historias y uno de los puntos claves en el que la comunidad científica es que la comunidad científica acceda a su relato real que cuando estos artículos se publiquen estén entrecomilladas su voz y leamos literalmente lo que ellas nos quieren contar a continuación encontramos algunos de estos relatos que como veremos aunque hablan de maternidad si rascamos un poco salen muchos otros temas ligados la mayoría de ellos a la salud mental mi hijo recibió su diagnóstico a los 18 meses una vez empezamos con terapia el profesional me sugirió que yo también podía serlo investigué más sobre mí misma me sentí identificada Laura lo que nos cuenta es que hasta que su hijo no recibió el diagnóstico ella pasó desapercibida incluso en la edad adulta y de cómo al investigar un poco sobre el tema y centrarse en ella se sintió identificada empezó a encontrar su identidad incluso luego pues nos hablaba un poco más sobre que también se sintió aliviada cuando la diagnosticaron de autismo por todos los diagnósticos por los que había pasado que no le cuadraban cuando lo conté que era autista mi familia no se lo creyó creían que me había obsesionado con el tema por mi hijo Melissa King nos cuenta nos habla acerca de revelar o no un diagnóstico y en qué contextos y de cómo cuando la diversidad la condición es no manifiesta no nos creen le dije a la ginecóloga que sentía perfectamente cómo se movía mi hijo dentro de mí me dijo que era imposible por las ay perdón le dijo que era me dijo que era imposible por la posición de la placenta y de que sólo estaba de 16 semanas meses después aprendí que significaba la propriocepción y la interocepción y que yo era hipersensorial Luna contrapone su experiencia al relato del inicio sobre cómo la hipersensorialidad como veíamos al principio nos puede alejar de la idea de un embarazo pero también puede ayudar al vínculo con el bebé desde momentos muy tempranos ahora que por fin mi hijo se le ve feliz soy yo la que estoy mal a mi edad quién sabe por qué a veces me doy miedo siento que me apago Elena estaba viviendo en este momento el cómo no tener el diagnóstico y todo lo que se había retrasado debido a la pandemia y que no sabía dónde acudir estaba afectando su salud mental y la tercera acción la acción la acción artística como objetivo principal de esta investigación para que en un futuro todo esto se implemente es necesario que las personas que lo vayan a implementar lo crean tal y como nos cuenta Luna yo cómo voy a decirle a un médico que soy autista estando embarazada para que me trate mejor si ese médico quizá tiene una concepción del autismo errónea y me trata peor como si yo no estuviera capacitada para ser madre así necesitamos una sociedad concienciada que el mensaje llegue cale se entienda y también se extienda por eso la investigación no sólo debe quedar en revistas científicas sino que los relatos también deben poder llegar a la sociedad mediante lenguajes artísticos y es que el mundo se asombró y empezó a entender la neurodivergencia cuando Amanda Bax relató con sus propias palabras como percibía al mundo en Inman Language o como Donna Williams Polly Samuels puso música y pintura a sus Beautiful Behavioral Mutations en las capturas de pantalla de sus vídeos podemos leer juzgan mi existencia mi conciencia y mi personalidad o en la canción cuando dice pedimos que raro no sea sinónimo de temido por todas estas razones ellas decidieron hacer este fancine y volcar ahí creatividad y relatos aunque actualmente es la fase que está más work in progress ya podemos ver algunas pinceladas de este se trata de un fancine colaborativo en el que las mujeres autistas participan a partir de poemas de relatos de ilustraciones de fotografías la idea de que se trate de un fancine no radica solo en que es un medio de comunicación que podemos autogestionar sino que es un medio para acercarnos y crear redes de colaboración y de apoyo como se explican sus páginas como lugar de encuentro como redes que tejer como forma de llegar acercar resistir reivindicar como cuenta también Teresa conocer a otras madres autistas fue mi salvar vidas y que importante esto que una investigación derive a un relato colectivo y una red de apoyo que reivindiquemos levantando nuestras voces y con firmeza pero también aquellas que al finalizar el día nos queda un hilito de ellas las que siempre hemos pasado desapercibidas sigamos reivindicando desde los cuidados desde la colaboración también desde la dulzura desde el afecto o al menos esta es mi forma y he aprendido a conocer la lícita muchísimas gracias por la escucha hola sí se me oye ¿no? a mí también me queda un hilito de voz es que vamos me he quedado casi sin palabras o sea bueno me he quedado casi sin palabras que es la típica frase que una dice antes de enrollarse mogollón no de verdad que se me ha que yo cuando me emociono se me congela un brazo pues lo tengo como que no que muchísimas gracias por esta mesa bueno antes de abrir el turno de palabras por supuesto quería quedarme como o bueno juntar un par de ideas que he percibido en las tres presentaciones una juntas juntas me ha resonado muchas veces claro es verdad que para nosotras sí era importante esta idea de reparación que yo creo que está también en los proyectos hay una suerte de justicia que bueno que se comprende vía la idea de reparación y entonces me he resonado el juntas el con tu madre con otras mujeres autistas con colectivos cuando has dicho la construcción de comunidades y pensaba también en estos dos días en el que mañana a pesar de diferentes o posibles posturas frente a ciertas formas de salud mental sí que está muy presente esa idea de juntas y esa casi reivindicación constante de la de la importancia de estos proyectos luego también otras dos cosas que con las que con las que me estaban dando vueltas constantemente es la idea de la de lo que sea bueno patologizado históricamente en la mujer que bueno se podrían sacar como muchos brazos pero pienso en el deseo en la disidencia sexual de la maternidad e incluso procesos físicos como la menstruación que también porque en otras ocasiones Elena que te he ido a hablar del caso de Lili creo que tenía algo que ver con su endometriosis que también el también como por compartir un poco el estrés y ya como son los entornos que se esa violencia o esa incomprensión como y bueno me estaba resonando mucho por supuesto el libro de Mar García Puch que bueno Rebeca lo ha leído no sé si ha leído y pensaba también como el diagnóstico previo importa en la percepción de lo que te vaya a ocurrir después y claro que ocurre si te ocurre algo te encuentras mal tienes un malestar y pone autista y toda la puesta en duda todo lo que va a generar eso y todo el sufrimiento posterior de esa incomprensión bueno el proyecto de Rebeca con su madre también pensaba en una pensaba en dos cosas en la realidad virtual y la realidad ideal que es analógica y como me ha gustado este contraste precisamente el cuestionamiento de la ficción y de la realidad como bueno como de reparación pensaba que me estaba cayendo cayendo pero no nada eso es un poco lo que quería decir que muchas gracias y bueno muy interesante esta idea de la ficción la realidad y de crear estas historias potenciales no me voy a poner teórica pero bueno esta idea de Azulay de la historia potencial de recrear lo que no ha ocurrido a través de en el presente y muchas gracias no sé no era ninguna pregunta pero me intentaba conectar entonces no sé si tenéis otra pregunta lo siento pero voy a tener que contarlo en el momento en que tú estabas citando a Costa Costa me estaba escribiendo preguntándome cómo estabas y si habías recuperado la voz no hay solidaridad como la solidaridad tuyida ya lo sabemos era exclusivamente eso pero esas cosas son importantes sí 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 una conexión especial hola sí vale bueno muchísimas 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 gracias por esta mesa que me ha removido mucho bueno si empezamos o sea a ver si puede ser que diga lo que me ha apuntado sin justo romperme un poco antes para no decirlo eso que me ha removido muchísimo también bueno daros las gracias a las tres a Elena bueno ya te dimos las gracias en su momento por la parte del proyecto y por y por y por hacerlo desde eso desde contando con inspiradas y con y eso y rescatando las voces de compañeras psiquiatrizadas en el franquismo y y hacerlo siempre no desde una problematización de lo que se hizo entonces sin ligarlo con lo que se hace ahora porque es verdad que muchas veces a mí eso me da la sensación o en otros proyectos y en otros discursos así lo lo he vivido de de que siempre vamos a uy lo que pasó hace 50 años que lío y dentro de 50 años igual uy lo que pasó hace 50 años que lío y así en una eternidad de ya si bien pero podemos hacer que no tengamos dentro de 50 años que lamentarnos por lo que estamos haciendo ahora sería ideal también en vez de solo uy que mal antes o que mal en otros sitios siempre es que mal antes o que mal en otros sitios pero ya y aquí ahora que estamos haciendo a Irene además de por todo lo que has compartido que me parece súper potente también por o sea como por destacar una cosa el el otro modelo de hacer investigación porque porque bueno eso porque la academia puede ser en sí misma muy dañina hablábamos antes ¿no? de usurpar pues eso de usurpar saberes y de cómo además eso se hace muchas veces eso estás están dejando cadáveres en para hacer carreras académicas y y dejando caráveres o dejando eso dejando gente más dañada porque algo de su dolor podía servir para la carrera sin importar y para mí lo que has dicho de directamente empezar desde qué querrías sobre qué lo hacemos ¿no? me parece en vez de o sea me parece eso muy clave también en vez de al final irse acercando a cosas a vidas que además parece que se pongan de moda ¿no? ahora vamos a investigar con las putas ahora vamos a investigar con los trans ahora vamos a investigar con las locas sin sin que a las locas ni a las putas ni a las trans nada de eso redunde en nada que nos sirva sino gente que entonces ya tiene muy bien ya tienes un doctorado ya tienes un no sé qué y y nuestras vidas siguen igual de mediocres que antes solo que además te hemos dedicado tiempo o te hemos dedicado nuestras nuestras tripas de vueltas de hablar después de hablar de ciertas cosas y y a Rebeca que ha sido lo que más me ha así bueno ha sido la primera y me ha sido muy pelotazo y muy bueno pensaba en a ver pensaba desde el lugar de no haber sido madre porque no porque mezclado con lo que has contado porque porque te lo ponen todos los obstáculos del mundo porque vas a hacer daño a la persona ya de inicio porque por lo visto yo tengo una jornada laboral de tirar bebés por la ventana es a lo que me dedico como loca tengo que apuñalar tres personas a la semana si puedo tirar dos o tres bebés por las ventanas y estas pues unas cosas que si no me quitan el carne de loca y sería todo mucho más complicado y luego siempre voy de menos y digo ostras que no estoy apuñalando suficiente gente ni nadie en realidad y espero que en algún momento me digan oye pues apuñalar ahora ya todas las personas que llevo sin apuñalar y pueda abonerme a gusto porque a lo mejor ganas a veces no me han faltado pero en esta cosa de que no estoy ejerciendo bien mis obligaciones tampoco estoy tirando bebés por la ventana pero era una cosa de que se presupone a las locas porque eso tenemos que no lo sé y entonces claro desde ahí el deseo de ser madre está muy complicado porque entre que vas a ser no sabes cuidar de ti misma cómo vas a cuidar de otro pues no lo sé también estoy en un grupo de apoyo mutuo y la gente o sea quiero decir que hay gente de mi entorno que además de cuidarme se siente cuidada a veces por mí de manera totalmente inesperada pero está pasando también a veces pero bueno siempre está no también igual que si no te puedes si no te quieres a ti misma nadie te va a querer y dices pues la hemos cagado porque estamos fatal pero bueno en esto de todos estos mensajes de si no sabes cuidar bien de ti cómo vas a cuidar de nadie vas a ser no vas a poder vas a ser un peligro con lo que tú has sufrido te va a salir igual que tú que dices luego me dicen que a ver si subo la autoestima esto se me está complicando también te va a salir igual que tú el drama y tal además eso presuponiendo cosas genéticas que están todos los días descubriendo ahí alegremente el gen está aquí otra vez bueno y entonces yo bueno siempre pienso o sea hay veces que pienso cómo sería mi vida así hubieran sido cosas distintas desde desde todas las violencias recibidas o desde si solo pues si con mi dolor inicial en vez de haber ido ahí a la psiquiatría hubiera podido ir a otro sitio con ese dolor y no me hubieran sumado todo o la medicalización y intento no pensar mucho desde ahí como no lo puedes saber sería otra vida no lo mires y también bueno me ha parecido entonces como como muy no lo sé si esperanzador o potente o algo bonito pensar en en que no he tenido todas las vidas que no he tenido no he tenido ninguno de los hijos que no he tenido y pensar si podría hacer un hueco a imaginar cómo hubiera sido la vida así y y que ese imaginar no fuera desde la pérdida solo entonces porque claro yo no miro mucho ahí porque pienso que todo es pérdida pues hubiera sido una vida en mi cabeza es siempre seguramente mejor o con menos dificultad o con esos deseos a lo mejor sí cumplidos entonces pensar que bueno porque en la conversación vuestra no parecía teñida como de súper tristeza o por lo menos no solo ¿no? desde la pérdida de imaginar esto nos asienta más lo que no tuvimos sino sino una manera de sí de sí tenerlo de alguna manera él es el imaginar vidas posibles que no fueron pero que de alguna manera hacéis posible a través de esa imaginación compartida y de ese hackeo a las memorias y de entonces me bueno me hacía así un ala y sí como un y sí puntos suspensivos y y luego sí que es verdad que me salía bueno como comentar porque no lo pues si no todo el mundo lo sabe bueno eso que pues en este territorio bueno en este país en este estado siguió siendo legal esterilizar quirúrgicamente contra su voluntad a mujeres diagnosticada con diagnóstico psiquiátrico o con neurodivergencias o con disca intelectual hasta 2020 que es antes de ayer o sea y que aunque en 2020 diciembre se cambiase esa ley y ya no sea legal eso en concreto el proceso de esterilización social por llamarlo de alguna manera sigue existiendo y a las mujeres locas neurodivergentes y en el mundo de la discapacidad intelectual y doy por hecho que también sigue diciéndosenos que no seamos madres que no vamos a poder serlo sigue siendo un problema sobre todo un embarazo en una paciente de un CSM es un problema en los equipos una amiga enfermera en su equipo cuando alguna o sea ante embarazos ante pacientes que se quedan embarazadas desde un deseo de ser madres desde una conciencia de es que es lo que quiero en el embarazo ya se está viendo como quitarles el bebé no le ha dado tiempo a hacer nada mal con ese pequeño no le ha dado tiempo a nada está llevando un embarazo ni siquiera un embarazo súper irresponsable no no le ha dado tiempo a hacer nada mal y ya estáis pensando cómo quitarle la criatura no no conozco tampoco prácticamente bueno no conozco ninguna yo alguna pero no la conozco madres psiquiatrizadas que sientan que servicios sociales es un espacio de apoyo y de cuidados y de pues eso y de poder acudir cuando cuando necesitas más apoyos en la crianza servicios sociales es un espacio de 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 censor y de vigilancia desde eso con esa creencia de que cuando estás embarazada ya has sido mala madre que no te ha dado tiempo que no te ha dado tiempo y y eso y entonces yo creo vamos y luego el decirte la medicación es crónica desde luego eso no puede cualquier cualquier cosa es que no te has tomado la medicación como decías tú también y entonces no puedes dejar la medicación la medicación haría daños al bebé y en un círculo ahí que entonces no puedes salir porque si te dejas de tomar la medicación para no hacer daño al bebé mal porque es que todo lo que te pase porque no estás sin medicación dices si la escuchas si las voces ya las tengo igual o sea si muchas de las cosas las tengo igual y lo que pasa es que no os lo cuento porque porque si os lo cuento solo vais a subir la medicación y bueno como que todo este proceso bueno como que esa realidad me parece importante y también que tanto que se sepa que aquí se ha estado esterilizando no decimos los nazis se esterilizaban gente sí pero aquí se estaba esterilizando gente que no se quiere en una eugenesia de no queremos que esta gente tenga hijos y y ya está y y y y aunque ahora como que legalmente no se pueda hacer aparte de que sigue habiendo como maneras en las que lo sigue haciendo en conseguir el consentimiento bajo coacción de toda la vida vamos eso sigue siendo una práctica pero todo ese discurso toda esa continuidad sigue haciendo pues es una suerte de esterilización social y que que hace que muchas pues ni siquiera hayamos podido permitirnos imaginar demasiado sobre eso porque es doloroso y y y y que ni siquiera a veces en nuestras familias cuando ha habido ni siquiera ya hemos podido ser tías o no porque porque claro al ser un bebé imagínate que le tiras por la ventana entonces eso yo por ejemplo no he podido a un sobrino a una sobrina la vi dos veces y a otro sobrino no le he podido conocer y y bueno y ahora soy tía de 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 hijas de amigues pero o sea pero no las hijas son de lo mejor que hay en el en mi vida desde luego y en el mundo pero pero en el si me sale el pero de bueno pero ese y si y me gustaría tanto la verdad no vivirlo solo desde el pero sino poder simplemente eso darle quizás un lugar a imaginarlo no desde la pérdida pensaba como pregunta final que alegría de 20 minutos después perdón pensaba esa pregunta quizás de para vosotras hacerlo fue un proceso también que pusiera la pérdida como mucho más presente vale bueno no sé si queréis decir algo de vosotras pero respondiendo a esta pregunta sí que mientras lo decías me estaba apuntando cosas porque que no han que no han podido entrar por eso por cuestión de tiempo pero sí que hay un momento en la conversación en la que en la que mi madre me dice jo que que bonito esto como que bien me ha sentado porque he sentido no solo pensado sino he sentido que existen diferentes posibilidades de vida y que podrían haber existido y simplemente el sentir por un momento que hubiese sido posible que hubiese sido de otra manera de alguna manera me hace sentir de modos que no me he sentido nunca pero existía el pero también me dijo algo que que me bueno que me tocó bastante y que también me hizo pensar en cómo se se seguía desarrollando el proyecto si es que se seguía desarrollando en otros entornos que había algo de doloroso también en el hecho de ver una imagen que efectivamente lo que te recuerda es que no ha ocurrido ese momento que deseas que hubiese ocurrido entonces por una parte por eso son imágenes que no quieren esconder el artificio que hay en ese hackeo porque si no serían imágenes photoshopeadas perfectamente en las que tú miras la imagen y piensas que eso podría haber sido una imagen real y no consigues diferenciarla o sea hay algo de no querer esconder el artificio porque hay algo en ese artificio que es posibilitador y hay algo en ese artificio que es doloroso y precisamente por eso también era muy importante que no se quedase en un ejercicio visual sino que fuese un ejercicio político visual es decir que ese ejercicio visual e íntimo también luego llevase necesariamente a qué condiciones socialpolíticas interpersonales deberían ser distintas para que esta posibilidad no fuese un easy sino que sea para otras personas un es entonces bueno sí está presente y bueno ya que tengo el micrófono aprovecho que es algo respecto al proyecto que nos has comentado Elena que es que hay un documental que han hecho hace poco unas amigas que se llama El Switch en catalán GAPS en inglés que habla sobre testimonios de mujeres que han sido encarceladas y encerradas en psiquiátricos por el patronato de la mujer durante el franquismo simplemente a veces por no querer casarse o no querer llevar vidas normativas en otros casos por disidencia sexual y que a raíz de esto está ocurriendo en Barcelona y que igual sería bonito que ocurriera en otros lugares que se están empezando a comunicar y a juntar personas que han sobrevivido estas experiencias de haber sido encerradas por el patronato de la mujer entonces bueno que es algo que se está ahí movilizando ahora y que gracias por cierto por tu comentario muchas gracias a las tres es muy breve preguntar a Rebeca si el documento se puede ver completo en algún sitio o de qué manera se puede no vale necesito más dinero para poder seguir haciéndolo y terminarlo pero espero que se pueda en algún momento gracias habla con con Elena que sabe mucho de financiación de proyectos hola bueno no sé cómo te llamas pero muchísimas gracias por tu intervención yo creo que nos ha gustado muchísimo a todas y bueno con respecto creo que no se me oye perdón es que lo de pegarme las cosas bueno pues eso que muchísimas gracias por tu intervención de verdad y bueno ha dicho Inés antes que le había resonado mucho la palabra juntas y tal la impresión con la que me quedo yo es que precisamente ahora justo decía Rebeca que es doloroso a la vez que inspirador y revitalizante poder restaurarnos el pasado y ficcionarlo yo creo que solo podemos solo nos puede servir para lo bonito porque lo hacemos de alguna manera en comunidad porque estamos reconociéndonos eso porque o sea me parece que el solo lo podemos hacer cuando lo compartimos o sea que en este caso la literatura es genial pero si estás tú en tu cabeza tú en tu casa y en tu cabeza imaginándote una historia no te va a ayudar a resignificar vivencias si no las compartes ¿no? entonces no sé ya para terminar mi intervención la pregunta es ¿creéis que bueno es una pregunta un poco grande ¿vale? lo siento o sea porque lo siento pero ¿creéis que gran parte de del problema de los trastornos que habéis tratado tienen que ver con la soledad y con el aislamiento que se supone a esas personas? supongo que sí por lo que habéis dicho pero ¿en qué medida? yo creo que que lo que comentabas ¿no? de juntas ¿no? y también un poco lo que lo que ponían ahí estamos todas emocionadas yo creo ¿verdad? lo que ponía el libro ¿no? de no sentirme la única mujer autista embarazada o con hijos ¿no? entonces al final si no tenemos nuestro colectivo si no hablamos con otras madres si no ¿no? parece que sea algo que solo nos pasa a nosotras y eso entramos en bucle y parece pues eso que estamos aún más solas ¿no? y de ahí la importancia no solo de de que salga a la luz el relato de una dos o diez mujeres sino que entre ellas se conozcan y colaboren y hagan red y y puedan contarse ¿no? porque y más en un momento como el de la maternidad que ya eh hablando de de mujeres neurotípicas que han pasado por un proceso eh como puede ser un embarazo como que te dices tú pues a mí me va bien esto lo otro imagínate si te sientes comunidad ¿no? entonces creo que que la colaboración y y cooperar juntas es es la clave literalmente no sé si a lo mejor en otro ámbito queréis aportar algo más pero pero exactamente eso el juntas para mí ha sido ha sido la clave y y ya digo que he intentado pues salirme del plano mucho pero hay cosas que tocan tanto ¿no? que 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 al final pues pues sientes como como eso como tu comunidad sí que esto de crear comunidades que no o sea que lo lo romantizamos un poco y tal pero que es bastante complejo para empezar tú misma salir del armario es muy difícil hay una coraza brutal que te impide ir al encuentro de otras personas ni te imaginas que puede haber otras personas eso es el estigma también y bueno y luego incluso el tema de la escucha tampoco tiene no vas a poner ahí tu tu historia en primera persona o por lo menos no es mi caso ¿no? yo prefería eso dejarlo independientemente ¿no? de estar luego con las comunidades y tal y yo no iba contando mi película ¿no? entonces y luego dentro de las comunidades hay muchas complejidades y en salud mental hay muchas complejidades porque el sufrimiento psíquico es algo muy hardcore entonces bueno es es muy difícil el trabajo de comunidad yo simplemente por último añadir que creo que que hay una ficción también sobre la individualidad y el aislamiento asociado a ciertas experiencias y que es también asociado a cómo son tratadas las personas que tienen ciertas experiencias que parecen inusuales por ejemplo en el caso de escucha de voces que de hecho bueno mira yo me enteré por este libro que no le he llegado es precioso desmesura que gracias a él también empecé un poco a replantearme todo esto en otro lugar es un porcentaje muy alto de personas que en algún momento de su vida escuchan voces o tienen otro tipo de experiencias psíquicas inusuales visiones y que es mucho muchísimo más común de lo que se suele creer y que se mantiene esa ficción en parte en el tratamiento aislante de las personas o sea el encerrar a una persona ya es lo como mayormente puedes aislar a alguien o sea no se me ocurre de manera de aislar más a alguien que encerrarla en un lugar pero no solo eso sino la ficción también de que es algo excepcional extraño que tiene que ir asociado necesariamente al peligro cuando en realidad ocurre de forma mucho más común y que no debería haber esta ficción de que necesariamente son experiencias solitarias es que o sea mi pregunta en realidad más que lo he hecho enorme porque me pongo nerviosa porque es un contexto súper así hasta qué punto es es difícil lo que tú decías Elena es verdad de hablar en primera persona de qué sirve muchas veces hablar en primera persona si la persona que te está escuchando te va a escuchar con un montón o sea tú sabes lo que va a interpretar de eso porque te ha pasado 50 veces antes incluso sin pretenderlo sin pretender contar una historia tuya o un dolor o algo has contado una experiencia y ya ha sido como pero bueno que dices que no tía que estás confundida que no sé entonces hasta qué punto eso de crear comunidades desde la ficción es valioso y es una labor que creo que tenemos que reconocernos más a nosotras mismas bueno desde luego a vosotras pero pero sí porque en un momento bueno en 2023 contexto social en el que pues la política no está mucho de nuestra parte y parece que si no vas a terapia es porque eres tonto o que vas a aprender sobre ti mismo o que si no que si no te quedes a ti misma nadie te va a querer o ese tipo de responsabilidad individual sobre sobre el dolor y el sufrimiento que muchas veces es directamente una causa social pues cuanto más avanzamos en ese momento de el mundo empresarial metiéndose en un dolor que es sistémico y que es íntimo y tiene que ver con con muchas veces simplemente el hecho de ser mujer porque esto de de las enfermedades mentales al final es un estereotipo y supongo que la maternidad estará muchísimo muchísimo más más recalcado ¿no? de hasta que punto es la idea que el médico o el la persona sobre todo masculina tiene sobre lo que es la locura femenina con todo el misticismo que hay por medio y pues eso muchísimas gracias y por favor valorar vuestro trabajo y adiós Hola buenas yo quería quería a lo mejor abrir como bueno o escucharos en general a todas opiniones en torno al diagnóstico porque bueno supongo que que es un tema que ha estado presente en vuestros trabajos aunque no se haya mencionado a lo mejor no haya sido central quizás a ver como lo formulo a ver creo que el diagnóstico a lo mejor es una forma o sea o es un paso en algunos momentos importante en este tema de crear comunidad y estaba pensando un poco en el diagnóstico como una salida del armario creo que en algún momento se ha hecho como un paralelismo que ha sido muy bueno tal y entonces bueno o sea mi cosa sería como diagnóstico sí o no o quizás quiero decir o sea evidentemente no es no es ni si ni no pero o sea en mi caso el diagnóstico como una salida del armario ha sido una forma de de aliviar una ansiedad de mucho 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 tiempo pensando algo me pasa no 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 me identifico con el resto no creo que mi cabeza funcione de la manera en la que entre muchas comillas tendría que funcionar entonces para mí fue un alivio pero por otra parte ha sido una reestigmatización hasta cierto punto entonces bueno no sé pues yo que sé a lo mejor abrir un poco un espacio para compartir vivencias o no sé eso de algún de yo que sé de de una forma que no son las típicas ¿no? de que si el médico que si el psicólogo que si no sé qué o sea yo por ejemplo he tenido miles de conversaciones con mi psicólogo en las que la conclusión ha sido un poco bueno que el diagnóstico al final es un adjetivo y que lo puedes poner o no lo puedes poner un poco pues también como con con el tema de la identidad o de la disidencia de las disidencias identitarias ¿no? a mí me ha costado mucho también ponerme un nombre a a a mí como persona queer persona disidente tal entonces no sé o sea la línea sería un poco esa ¿no? diagnóstico adjetivo sí ¿no? qué narices hacemos con todo esto cómo lo vivimos etc y ahí se quedaría mi yo lo lanzo yo digo cuatro cosas simplemente que realmente en la comunidad autista salir del armario también significa revelar tu diagnóstico ¿no? se utiliza ese mismo término y añado más preguntas ¿no? o sea revelar tu diagnóstico también ¿a quién? porque muchas veces en las condiciones no manifiestas no te creen ¿no? y eso es lo que dice esto del estigma incluso en tu propia familia es que hemos hablado muchas horas ¿vale? entonces claro me vienen como muchos relatos que ojalá haber incluido aquí ¿no? aunque solo hablábamos de maternidad ahora pero pero es eso ¿no? creo que había una chica ¿no? lo de que mi familia no se lo creyó y se pensaban que me había obsesionado con el tema por mi hijo ¿por qué? porque no es algo físico porque no se ve porque tú ¿tú cómo vas a ser así? también el hecho de que lo más visibilizado si ahora tú piensas en las series incluso o en las películas sobre cuando hay un personaje autista son hombres entonces esa es estima también de la mujer autista ¿no? que no que no se conoce y añado más preguntas en el sentido de que vale ahora tengo mi diagnóstico de normal ellas dicen que sienten alivio porque han pasado por muchos diagnósticos que no les cuadragan y es en plan de esto me cuadra por fin me cuadra pero quiero un papel que diga esto no por mí sino por la sociedad porque si yo ahora mismo soy madre autista y con mi pareja va mal ese papel puede a mí puede decirle delante de un juez no está capacitada ¿no? volvemos un poco a ello ¿no? para ser madre quiero que me lo digan y yo quedarme tranquila aliviada y decir vale encuentro explicaciones pero lo quiero contar o incluso quiero un informe que lo diga o que me lo digan para quedarme tranquila de vale esto me cuadra y ya está es un poco más complicado todo tiene que ver todo pasa por eso ¿no? la sociedad no sé añadir más a la pregunta bueno qué complicado qué complejo ojo 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 si hubiese que posicionar entre creo que me posiciona o eh es el la 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 persona no necesariamente está alienada con un un deseo político en el sentido que creo que el diagnóstico puede tener alivio cuando el enigma interiorizado en el sentido viene te explica y te da una posibilidad adaptada para comunicar personas que sientes que es ¿no? como y pues sería mucho más bonito en el mundo en el que podamos decir qué es lo que sentimos ¿no? más allá de 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 cómo dentro de ciertas categorías de normatividad o no sea sexual sea cognitiva sea funcional te colocas en un sitio o en otro o de repente un diagnóstico es lo que te permite que esa clasificación como no funcional o no normativo o como desviada incluso ¿no? permite que tengas un lugar en en la normatividad mientras o sea que es que es un lugar apartado ¿no? pero es como ah vale vale te identifico desde ahí mientras que a lo mejor sería más interesante decir pues he escuchado voces o escucho voces o siento colores o percibo el universo o no me identifico con ningún género ¿no? no sé tenemos que dejarlo aquí también bueno un poco ¿qué tal? también por la gente que está trabajando claro que ayer se habló de este tema por si bueno cuando se cuelguen las grabaciones quieres ver pero bueno justo ayer se habló mucho del diagnóstico pero bueno que también si queréis queremos seguir hablando pues tenemos el bar que nada que muchas gracias por venir mañana retomamos a las 11 ¿vale? de la mañana y que nada que os esperamos aquí si os viene bien y podéis venir pues ojalá que nada que muchas gracias y que nada hasta mañana aplausos aplausos a las 11